¿Y no iba a llamar tu esposo? Ya hablé con mi esposo, le dije que iba a ir a cuidar a mi primo que está enfermo, pero le dije que iba a ir a dejarle las medicinas, pero tú eres la medicina mi amor. Tú eres la medicina. Sí, tú eres la medicina. Sí, tú eres la medicina. Voy a jatear mi ropa, ya es tarde. Sí, tú eres la medicina. Sí, tú eres la medicina. Sí, tú eres la medicina. Siempre está en mi mente. ¿Quién será el que me está llamando? Sí, tú eres la medicina. voy a ver aquí sí sí a ver cómo le hago para salir ya ves que a veces llama a mi esposo le voy a decir algo que me quede dormida o algo así para que él no me llame pero no te preocupes ahorita llego contigo ven amor ya sabes hacer el chip black black ah bueno entonces ahorita y llego contigo entonces vaya está bien entonces bueno será que me voy a ir pero qué le voy a decir a mi esposo ahorita lo voy a llamar a él y ahora qué voy a hacer voy a ver si no hay los vecinos ya ves que los vecinos son bien chismosos creo que ahí está allá arriba mejor voy a llamar a mi esposo en videollamada para que me dé permiso porque si no capaz que me llame y yo no le voy a contestar y se va a enojar a ver si me contesta mi amor nomás nomás te llamaba si me dabas permiso para ir a visitar a mi primo solo que está enfermo entonces lo iba a ir a ayudar sus medicinas si me aseguro que en la tardecita amor yo te llamo ah bueno está bien pues mi amor gracias va pues mi amor entonces de ahí hablamos bueno y tú también bueno ya me voy ya que ya me dio permiso hay se me olvidó cerrar la puerta por tanta prisa ahorita voy a cerrar creo que aquí están no que hora vendrá ahí viene como te quiero princesa hola amor, estás bien hermosa mi vida gracias mi amor disculpame por la tardanza ayúdame a subir disculpame que me tardé un poco no te preocupes te extrañabas mucho yo también te extrañé pero y por qué no nos vamos allá aquí como se nos puede sí, vamos allá porque aquí nos puede ver la gente ¿tú crees que nos puede ver aquí? sí bien no, estamos solos tú y yo aquí sí ¿qué me cuentas de nuevo, amiga? pues nada que me da gusto de verte yo también ¿y tú qué me cuentas de bueno, amor? pues igual solo pienso en tu medida ¿en serio? cada instante estás en mi mente, pues ¿y dónde me vas a sentar? yo digo yo que tal vez allá vean en el montecito vamos pues ay ¿está mejor aquí? sí aquí me voy a sentar te traje una cerveza ah bueno yo sé que tú tomas cerveza por eso que traje cerveza bueno lo siento, amor yo no voy a tomar pues tú bien sabes que yo no tomo sí, está bien pues mi amor pero mejor lo voy a tomar al rato a lo que venimos porque yo solo un poquito de tiempo tengo ah sí, por cierto me acabo de decir que solo un rato ¿verdad? sí ay no creo que todas las brosas están mojadas ahorita pero ay ni moda tengo que cargarlo aunque mojado porque no me queda de otra para los cerditos ay no sé está muy ay está muy feo el camino ay hay 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 personas creo que es la vecina sí es la vecina Carla estás hermosa mi vida gracias mi amor y no iba a llamar tu esposo ya hablé con mi esposo le dije que que iba a ir a cuidar a mi primo que está enfermo pero dije que iba a ir a dejarle las medicinas pero tú eres la medicina mi amor creo mi vida sí tú eres la medicina ay mi amor tocame más ay qué rico papi más por favor mi amor sí creo que es la Carla que quiere ella si su marido le da dinero ah ya sé que voy a grabar un video le voy a decir a Carla que le voy a mostrar a su marido y si quiere mi silencio entonces me tiene que pagar me tiene que pagar sin miedo mi amor tocame más sin miedo sin miedo ay mi amor quítate pues tu pantalón ahorita me voy a quitar va pues mi amor quítate tu pantalón nos va viendo tu vecina ay de verdad es ella pues sí yo sabía que eras tú no le digas nada a mi esposo cuídate estoy grabando grabé todo grabé todo en ese teléfono en ese teléfono está la prueba yo vi que estabas ahí con con ese hombre no me di cuenta quién es pero sí lo vi ay sí pero no le digas nada a mi esposo a nadie cuánto querés yo dinero no necesito ya que yo ya tengo la prueba yo no necesito dinero yo no necesito dinero hasta dos teléfonos tienes mira si no le digas nada a mi esposo yo te doy dinero ahorita no sé cuánto quieres dinero no mejor no así curate Jenny no seas así cuánto tienes ahorita si tienes los mil quetzales entonces voy a guardar ahí si no y si no entonces ahí sí lo voy a aceptar si tengo dame lo todo todo ajá pero no me voy a quedar con nada no seas así dijiste que mil ajá sí pero como tienes más ahí está bien entonces aquí está es lo único que tengo más ya no tengo pero no le digas nada a mi esposo por favor a nadie más que tú yo voy a seguir ahí con mi trabajo ahí nos vemos vamos y ahora qué le voy a decir a mi esposo me quede sin dinero perdón ojalá que no me descubrió porque no voy a tener un problema con mi esposa esa vecina sin nada ya sé así a mi esposo a mi esposo ohalau ah ah Gracias.